¿Qué es la primera toma de contacto que tuve con la problemática del cedeño? La primera toma de contacto que tuve con la problemática del cedeño me causó mucha tristeza, la verdad. Pensar cómo toda una población se ve afectada por la subida del nivel del mar o la destrucción de los manglares, cómo el mar ha desplazado la pesca y seca los pozos y eso trae la consecuencia de más pobreza, desplazamiento, enfermedades, en fin. Los habitantes que han perdido sus casas, sus negocios, viéndose obligados a emigrar a otros lugares, intentando reconstruir una vida partiendo de cero. Y claro, por no hablar de los intereses económicos de las multinacionales o las grandes empresas que causan una gran deforestación, la violencia terrorista contra las comunidades indígenas, en fin. Es un sinfín de desastre tras desastre. Y pensé, madre mía, cuánta violencia y cuánta tristeza y cuánta violencia hacia los seres vivientes, hacia la biosfera, hacia la madre tierra. Y bueno, entonces decidí que la pieza que quería hacer tenía que ser una pieza que fuera un símbolo de lucha pacífica, de resistencia y de hermanamiento, de resiliencia no violenta. Una pieza que estuviera compuesta por mujeres reales o ficticias, que fueran representativas del entorno geográfico, pero que fueran símbolo de una lucha bajo las cuerdas y bajo el agua. Y bueno, pues en mi caso, antes de comenzar cualquier trabajo, siempre me gusta documentarme acerca de la historia o del entorno social, de la parte, o sea, de la historia escrita, pero también de la parte legendaria o mitológica o religiosa del entorno geográfico donde tengo que hacer un trabajo, ¿no? Entonces, siempre cuento con ese tipo de información y para mí es tan importante a la hora de concebir un proyecto, tanto la historia real que queda plasmada en el papel y entra dentro del marco académico, ¿no? Como la historia oral, la que pasa de boca en boca y es hereditaria, que no está sujeta a los cánones del rigor científico y que puede entrar, pues, dentro del territorio de la leyenda o de la interpretación de la historia real o contada, pues, desde otro sitio, ¿no? A mí realmente lo que me interesa son los símbolos de esas personas o personajes que aparecen en el entorno geográfico donde tengo que hacer un trabajo. Entonces, para este proyecto, pues, realmente concentré toda mi atención, que era inevitable en la figura real de Berta Cáceres, porque, a ver, por ser un líder de la comunidad indígena lenca, ¿no? Y por ser una gran activista hondureña y por haber dado su vida por luchar por los intereses de las poblaciones indígenas, que es, bueno, estas son las cosas que pasan por luchar por los intereses de las personas que están siempre en un lugar indefenso. Y, bueno, como todo el mundo sabe, pues, Berta Cáceres, que, como ya he dicho, era, ha sido la líder lenca de la comunidad indígena y, bueno, que en el año 1993 cofundó el Consejo Cífico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, ¿no? Como luego en el 2015, además, ganó el premio medioambiental Goldman y en marzo de 2016 fue el desastre, ¿no? Fue cuando fue cruelmente asesinada y, bueno, como se ha convertido en un símbolo de lucha y de resistencia y de lucha pacífica, ¿no? Gracias a su constante y larga lucha ecologista por los derechos de los pueblos autóctonos de Honduras. El siguiente personaje femenino que había elegido, bueno, es que me encantó, además, esta historia es la leyenda de Comizahual, la lenca blanca, también llamada la mujer jaguar o el tigre que vuela y me gustó muchísimo, me pareció una leyenda muy, muy linda que esta leyenda, además, yo creo que una de las primeras referencias que se hizo de ella fue en unos textos que se encontraron de Torquemada que se descubrió en manuscrito como hacia 1899 donde habla de ella y no bien, por supuesto y, bueno, la leyenda cuenta que es una hermosa mujer, matriarca, chamana que fue guerrera y líder de la comunidad lenca y apareció hacia unos 200 o 300 años antes de la conquista de América posiblemente a finales del siglo XIII y se representa como una figura zoomórfica similar a un jaguar o a un tigre con alas que a veces se representa volando, ¿no? En su forma humana hablan de ella representada como una mujer de piel y cabellera muy blanca que, bueno, probablemente igual si realmente este personaje que no se sabe exactamente si es un personaje real o legendario pero en el caso de que se tuviera la consideración antropológica de que fuera un personaje real pues igual estaría validado como alguien albino pero, bueno, es algo bastante extraño el que aparezca un personaje blanco antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues esta maravillosa leyenda cuenta que hace su aparición aérea con una piedra de tres puntas con rostros deformes que escupen relámpagos y fuegos, ¿no? y truenos capaces de vencer a sus enemigos y que es tiene una gran cabellera blanca y que es una mujer muy sabia una gran matriarca que también actúa de chamana que dentro de la comunidad que organiza prodiga cuidados y conocimientos de agricultura, de pesca en fin está descrita como una hábil guerrera, ¿no? y una sabia líder y que, bueno, pues dentro de la cultura lenca está dentro de la parte como legendaria, ¿no? de estas historias que se cuentan a través de generaciones y que una vez finalizada su misión repartió sus tierras construyó una casa cama y desatándose una gran tormenta con rayos y truenos bajo un pájaro de luz que se la llevó y de la misma forma que llegó al territorio de la misma forma se fue, ¿no? y, bueno no sé es para mí era una representación de una mujer empoderada y y que cuidaba de su comunidad y que mantenía el ecosistema de cuidado con la tierra de cuidado con con sus congéneres y de y de lucha y resistencia, ¿no? entonces, bueno pues este era otro de los personajes que había incluido dentro de de esta escena que he montado como como un mural, ¿no? otro de los personajes es una diosa que también parece ser que está dentro de la iconografía de dioses en la comunidad lenka que algunos la llaman managuara pero no sé si realmente es por el enclave donde parece que aparecen estas informaciones ¿no? de de su persona pero también la leyenda es representativa de de una historia muy bonita donde esta diosa representa el conocimiento y claro es diferente porque la la cosmovisión femenina de la creación no está representada en en otras tribus o en otra o en otro entorno entonces managuara es la responsable de la creación del ser humano y lo dota de inteligencia y la leyenda cuenta que trajo consigo el polvo de las estrellas a la tierra recogió los granos secos de maíz y cacao y mezclando en una olla de barro y utilizando una piedra de moler dio forma a una criatura distinta a las demás de la tierra creada por los dioses y la dotó de conciencia e inteligencia y tiempo después esta deidad creó otro humano y este nació de un huevo el cual fue incubado en un nido de pájaros sobre la cabeza del primer ser humano y es muy bonito porque ambos son considerados los ancestros de los seres humanos entonces bueno es es muy diferente encontrar una cosmovisión femenina de la creación y por eso me me interesó esta esta leyenda esta leyenda sobre la la religión mitológica del lugar me pareció muy bella y por último elegí otro personaje que tampoco es un personaje reconocido históricamente pero que muchos reivindican su persona y es el de la princesa Antusila Nulap primera que realmente no es propiamente un personaje aunque sea legendario de Honduras es de El Salvador pero es propio de la comunidad Lenca y como en esos momentos la comunidad Lenca es extensible en Honduras Nicaragua y El Salvador pues bueno decidí recoger este personaje también por su bueno hipotética relación con con el cacique Lempira entonces lo que he encontrado de la historia acerca de esta princesa es que ella fue muy destacada por luchar contra el colonialismo español entonces su padre que fue Asisil Khan Nachan primero eso encontrado su padre era gobernante de El Salvador y entonces bueno aún así el territorio Lenca en esos momentos extendía lo que he dicho antes hasta Honduras y Nicaragua y entonces en Honduras se encontraba el cacique Lempira que era el gran aliado de la princesa entonces ella es conocida por expulsar o sea por retener además también la conquista de los españoles diez años antes de lo que fue la resistencia de Lempira es decir conocida por expulsar a Pedro de Alvarado y organizar la resistencia Lenca contra los invasores españoles entonces cuenta la leyenda que Pueblo fue llevando el mensaje de unión y dignidad durante diez años impidiendo que los españoles construyeran un asentamiento permanente aunque luego desgraciadamente eso luego ocurrió diez años más tarde cuando cayó Lempira en combate pero también me parecía pues eso un personaje que independientemente de que fuera real o no me parecía un símbolo de lucha y de dignidad y de resistencia y de y de no sé y y de compromiso con con su pueblo entonces bueno pues estos eran los personajes que yo había decidido utilizar para configurar esta escena teatral hipotética que que es una escena bajo el agua es una escena donde todas las figuras tanto la de Berta como el resto de las figuras están bajo el agua como si estuvieran bajo el mar de Cedeño y todas están vivas todas están felices y cada una de ellas en su cuerpo tiene unas branquias que en cada en cada personaje aparecen las branquias en una zona del cuerpo diferente en Berta está en las muñecas en Comizahual y en Managuara están en el abdomen y en la princesa Antusila Nulap que que está representada de manera doble está en las piernas es una simbología ¿no? de resistencia bajo el agua ¿no? aunque estemos bajo el agua no nos vamos a morir vamos a estar aquí luchando todavía con hermanamiento ¿no? bien el título que le di a la pieza es Huancasco porque porque quería eso hacer como una especie de pacto de amor entre estas figuras y y un pacto de buena voluntad y y creía que era una forma bonita de contrarrestar toda esa violencia implícita en en toda esta problemática y y bueno a ellas las escogí a estas figuras las escogí por ser símbolos muy potentes de lucha ¿no? siendo guías espirituales siendo guerreras y fuentes de vida cuidadoras de sus comunidades y de su entorno y no sé preservando su su herencia antropológica y y bueno no sé quería que fuera como simplemente una pieza simbólica de de lucha y de resistencia y y y bueno ha sido muy bonito hacer este trabajo la verdad doy muchas gracias a a la posibilidad de haber hecho esto con con todos vosotros porque ha sido muy interesante ¿no?